Para ti me quedo, ahora sí que, trotamundo, sagitario, pues tienes, ¿qué te puedo decir mi vida santa? Tú habías estado muy, muy como preocupado por cositas insignificantes y viene la victoria total y absoluta en problemas financieros. Si había un problema legal, económico o algún atorón y ya te decían el llamerito, pues no. Tienes la ventaja, aprovechala, en toda la economía vas a recibir noticias de dinero, de amor, de fortuna. Tienes todo para ganar, nada más que créetelo, tú te lo mereces todo y aprende a merecer y a recibir los logros de la vida, sagitario.